Estimados estudiantes, llegó el día de tu evaluación continua 1. Desde ya te deseo el mayor de los éxitos. Es importante que tomes unos minutos para ver este video antes de iniciar tu evaluación. Punto número 1. Lo más importante. Quiero que selecciones tu nombre. Si no, ¿a quién le vamos a poner 20? Punto número 2. Este examen solamente tiene un intento. Pero profesor, ¿y por qué un solo intento? Porque en la vida solamente podrás tomar una sola decisión ante una situación dada. Claro muchachos, no se preocupen. Confío en todas sus potencialidades, en todas sus capacidades para que el examen salga de lo mejor, que salga fenomenal. Punto número 3. ¿Cómo son las preguntas del examen? Tenemos tres tipos de preguntas. La primera. Enunciados que involucran alternativas. Es decir, con respuestas de opción múltiple. Revisa con calma. Revisa con tranquilidad. Son casos prácticos que estoy seguro los sabrás responder muy bien. Punto número 2. Vamos a encontrar algunos videos. Videos cortitos. Los cuales deberás analizar. Y deberás o marcar una alternativa o brindar tu opinión o tu respuesta ante una situación dada. Eso sí. Recuerda nuevamente. Es un solo intento. Si un estudiante o una estudiante desarrolla el examen más de una vez, solo tomaré en cuenta los resultados enviados en la primera oportunidad. Eso sería todo. A trabajar. Tienes toda la hora de la sesión para poder desarrollar el examen. No obstante, en el caso que tengas algún problema por el trabajo, la conexión o internet o algo que pueda afectar el desenvolvimiento de tu evaluación, no te preocupes. Estamos extendiendo algunas horas más el desarrollo de esta evaluación. Una cosa más que podría suceder. Si durante el examen se te va la conexión a internet o justo en ese mismo momento en el cual presionas enviar y se fue la conexión, no te preocupes. Por favor, me mandas un correo a... Y te habilitaré el acceso para que puedas enviar otra vez tus respuestas. Eso sería todo. Yo soy Rafael Trucidos y te deseo el mayor de los éxitos en tu evaluación. Estoy seguro, estoy convencido que saldrá de lo mejor.